Suave, suave, suavecito Un aplauso muy fuerte para todos Juana, 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 Juana Juana 1, Juana 2, Juana 3, Juana, Juana Suave, suave, suavecito Quiero saber si por aquí hay gente de la zona Lo hacen sensacional Los hermanos salen a bailar Porque lo hacen sensacional Con una amplia participación de catequistas de la zona de los santos Y la zona sur se realizó el jubileo el pasado sábado Comenzaron con una peregrinación por las principales calles De la ciudad de San Isidro de El General Llegando a la plazoleta del parque Donde participaron de la animación Y posteriormente de la eucaristía Este jubileo está en torno a lo que es La celebración de San Isidro Labrador Con este motivo Invitamos a todos los catequistas de la diócesis Para que se reúnan hoy acá Precisamente este 25 de marzo Que nuestro lema es precisamente este Hagas en mí según tu palabra Porque hoy es el día de la anunciación del Señor También nos... El Señor nos reparó esa belleza ¿Verdad? Porque es una solemnidad hermosa Precisamente estamos seis vicarías Está la vicaría Padre Pío Que viene de Celeste Está la vicaría San Juan Diego Que viene de Blanco La vicaría San Francisco Que viene de color verde La vicaría Nuestra Señora Lourdes Que viene de azul Y la vicaría de Los Santos Que viene de color amarillo ¿Cuánta representación más o menos de catequistas hoy acá? Tenemos anotados 1.200 catequistas Más los que no se anotaron Por cuestión Los anotados son los que tenemos para lo del almuerzo Y vienen sí ciertamente un poco más A lo largo de la historia Pues no sé Hace muchos años Si se habrán encontrado en algún momento Todos los catequistas a nivel diosesano Pero esta vez aprovechando Este año jubilar que nos propone la iglesia En honor al santo de nuestra diosa San Isidro Entonces convocamos a los catequistas Porque es un año especial Es un momento especial En donde como equipo de catequistas Y Dios es sano Pues poderlo vivir Y pues también de alguna manera Pues poder ganar también la indulgencia plenaria Que nos ofrece siempre Cada año santo que nos propone la iglesia Recordemos que este jubileo Está dentro del contexto Del jubileo de San Isidro Labrador Que fue un jubileo Que los obispos solicitaron a Roma Para poderlo celebrar Dentro del marco de los 850 años Del fallecimiento de San Isidro Y los 400 años de la canonización De todos los diferentes grupos Aprovechan el jubileo En honor a San Isidro Para celebrarlo cada uno Y en este caso particular Los catequistas en este día Se han organizado Para poder vivir este jubileo Con gran alegría Y con gran esperanza Los participantes se mostraron muy complacidos De formar parte de esta actividad Bueno, nosotros estamos felices Lleno de alegría De encontrarnos todos Aquí, todas las parroquias En nuestra querida diócesis De San Isidro en general En este jubileo Bueno, es un momento de compartir De vivir muchas experiencias Así es Aquí nos encontramos montones de catequistas Que nos conocemos de diferentes parroquias También hasta compañeros de trabajo Personas que uno en el camino De evangelización Conoce Y pues es una alegría enorme Y aquí estamos unidos ¿Verdad? Como el Papa Francisco Nos manda a estar unidos Es muy bonito A mi parecer Está muy bonito Aparte que es una experiencia Muy agradable Para los que somos catequistas Y no solamente los catequistas Para la comunidad católica De nuestra diócesis Muy importante La convivencia Y el sentirse uno como en familia Y darle la importancia ¿Verdad? Que a veces Muchas veces No se habla tanto De este papel Que tienen ustedes Correctamente Sí Porque muchas veces Se pasa como desapercibido Lo que es la catequesis Y no se le da tanto el valor Al catequista O a las catequistas En general Excelente Muy bonito Muy bueno Porque Encontrarnos todos los catequistas Y además de Recibir la industria plenaria ¿Verdad? ¿Contentos de compartir hoy acá? Claro Hace muchos años Que no se hacía Por tipo de la pandemia ¿Verdad? Y ya es Pues una bendición Ver a volver a encontrarnos Todos los catequistas Grandiosa Algo único La verdad que Maravilloso ¿Cómo se sienten Como catequistas Que sean valorados De esta manera? Muy motivados Porque hace mucha falta A veces La motivación Saber que no estamos solos Que somos un gran Un ejército ¿Verdad? Porque aquí no hay Ni la mitad de catequistas ¿Y que forman parte de esto? Sí Esto es importantísimo Verdad Para ver que todos somos Solo corazón O mismo sentir De esta manera Fue el jubileo De catequistas 2023 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!